Ella fue a nacer en una fría sala de hospital Cuando vio la luz su frente se quemó como cristal Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió Hace un mes cumplió los 26 y solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti, puntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti El nació de pie le fueron a parir entre algodón Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor Me buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño lo internó Pronto cumplirá los 33, solo pienso en ti, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti, solo pienso en ti Y que el comedor se sientan separados a comer Y si se miran bien, escorren mil hormigas por los pies Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel Algo parecido a mi corazón Solo pienso en ti, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en ese mundo tan feliz Solo pienso en ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video